Bueno, hoy quería mostrar un inodoro que hace tiempo que no se usa, inclusive el vaso, el recipiente que tenemos ahí, el nivel de agua ha bajado, eso significa que hace tiempo que no se use, y tenemos que limpiar, para el ama de casa seguramente se le ofrece una infinidad de productos que se comercializan, cuando tenemos una capa tan espesa, no la podemos sacar con ningún tipo de producto, si queremos economizar en producto le sugiero usar limón, el ácido de limón trabaja muy bien, y si no de lo contrario lo mejor es una espátula, una espátula flexible, y ahora les voy a mostrar el inicio y luego el final, bien, ahora cuando termine después les vamos a mostrar cómo queda.